Como cada primer domingo del mes, lo que vamos a hablar en el editorial tiene que ver con las ventas, los patentamientos de cero kilómetro, en este caso marzo o primer trimestre de 2024. Vamos a darle todos los números al principio y después un panorama de lo que está pasando, teniendo en cuenta la situación de algunos modelos en particular, de algunas marcas en particular, a no todas le está yendo tan mal, hay algunas que están creciendo, vamos a tratar de entender por qué, y también en el final ver lo que pasa con el mercado, lo que hace al cliente, cuál es la realidad para los argentinos que todavía piensan en comprar un cero kilómetro. Si vamos a las cifras, ustedes van a ver por ahí que dicen un total, pero el real es 24.716 para este mes de marzo, una caída importante. Como siempre, los números lo puede manejar cada uno en función de para dónde tire, porque hay algunos que dicen crece la venta de cero kilómetro, claro, lo comparan con febrero que fue un 1% más abajo y marzo contra febrero dan un crecimiento del 1%. Si vamos a la realidad, en lo que hace al primer trimestre de este año 2024, las ventas cayeron un 36,2% con respecto al primer trimestre de 2023. De 117.904 que se habían patentado en los primeros tres meses del 2023, cayeron a 85.561 unidades en los primeros tres meses del 2024. Eso habla de un total que, de lo que yo le dije, 24.716 unidades, 16.976 es de autos, unos 7.041 de comerciales livianos y 699 de comerciales pesados. Y lo interesante es ver que en lo que hace frente a febrero, la venta de autos creció un 2,2%. La de comerciales livianos cayó un 0,5%. Y los pesados, que es lo que marcan un poco lo que está pasando con la economía, o sea, los que compran camiones, ese tipo de maquinarias pesadas, son los que tienen que ponerlas a laburar. Bueno, eso cayó un 12%, un 12,6% frente al mes de febrero. Y si comparamos el trimestre del 2024 contra el trimestre de 2023, los autos cayeron un 33%, los comerciales livianos cayeron un 43%, y los camiones, los pesados, un 34,6%. De todo esto, lo que podemos, por supuesto, destacar es una abrupta caída de todo lo que tiene que ver con patentamientos. Sí es cierto que el mes de marzo de este año se vio afectado por cinco días hábiles menos que el marzo del año anterior. Dos son los feriados, se sumó a la Semana Santa el 2 de abril, si es un feriado puente, bueno, estamos todos en una semana donde prácticamente no hay actividad y eso lógicamente se ve reflejado. Pero además hubo un incendio en el Registro Nacional de la Propiedad de la Automotor que dejó tres días donde no pudo haber patentamientos y eso también derivó en una caída, sin duda, de los patentamientos. Si tomamos los patentamientos por día en los primeros tres meses del año, pasaron de 1948 a 1404, esto es decir, 544 patentamientos menos por día en lo que va de marzo, tomando marzo. O sea, 544, si tenemos en cuenta que hay cinco días que no se trabajaron, quizás la cifra se podría haber estabilizado. Digo todo esto para que después no maten al mensajero y me usen a mí de que hablo a favor de uno o a favor del otro. Estas son las cifras y lo que hay que ver es el análisis de la realidad. Lo cierto es que los autos se dispararon tremendamente en precio y la gente, obviamente, si le aumenta todo por una brutal devaluación, bueno, va a tener que acomodar su economía. Entonces, la posibilidad de cambiar el auto pasa para otro momento. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que, más allá de que haya menos interesados en cambiar de auto, hay toda una cadena que hay que seguir moviendo porque no se para acero o no se para la producción o la importación o las ventas así de golpe. Si eso ocurre, lógicamente, las partes afectadas van a intentar que se minimice el impacto. Entonces, lo que vamos a ver es una brutal suba de precios de los autos en pesos y en dólares, subieron una barbaridad, una caída tremenda del dólar paralelo con respecto al tipo de cambio oficial que va proyectándose hacia una igualdad a este ritmo. Si seguimos así, vamos a llegar a una convertibilidad artificial, ¿no? Porque hace cuánto que estamos hablando de mil pesos por dólar. Nunca hicimos la cuenta tan fácil. Che, ¿cuánto vale ese auto? Treinta palos. Ah, treinta mil dólares. Somos todos matemáticos en este momento haciendo números en dólares. Antes, con una brecha que era tremenda, lógicamente la gente veía carísimo el precio del auto en pesos, pero si tenía dólares atesorados, hacía la cuenta al blue y veía que en dólares el precio era razonable, aceptable, internacional, se podía hacer un negocio y eso movía gran parte de la venta de autos. Ahora, esto ya no está pasando. Entonces, se frenó mucho parte de ese tema. En lo que hace al origen de los productos que se venden en Argentina, en el primer trimestre del año 2023, eran nacionales un 64% y en el primer trimestre del año 2024, eso cayó al 62%. Prácticamente seguimos con una amplia mayoría de productos nacionales. El 2% que perdieron le dan 1% a los brasileños que pasaron de 28% a 29% y 1% al resto del mundo, que lógicamente, si saben hacer la cuenta para que le decían, del 8% pasaron al 9%. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es cómo están las ventas por marcas y por modelos. Bueno, vamos a ver marcas. En el primer escalón del podio sigue Toyota con 25,3% del total. Imagínense que hay más o menos 40 marcas de autos en Argentina. Sí, ya sé, muchas son simbólicas. Venden dos autitos, tres autitos por año. Pero en la lista hay 40. Usted tiene un cumpleaños, tiene 40 chicos y a un chico, el primero que viene a servirse la torta, usted corta un cuarto de la torta y se lo da. Bueno, ese que se va, ese Toyota. Se llevó un cuarto de la torta para él solo. Después tiene otras 9 chicos más, 9 marcas más, que cuando cada uno se lleve su pedacito de la torta, lo que usted repartió es el 96% de la torta. Y le queda el 4% para 30 pibes, para 30 marcas. Entonces, ya sé, no es serio. Ninguno de esos 30 pibes puede decir que fue a un cumpleaños y comió torta. Comió miguitas. Pero, bueno, esa es la realidad del mercado argentino. Toyota, Volkswagen y Fiat están en los primeros escalones del podio. 25,3 con 6.068 unidades para Toyota. 14,5 para Volkswagen, 3.476 unidades. 13,3% para Fiat con 3.193 unidades. Con respecto a la comparación al primer trimestre del año anterior, que no lo comparo porque ahora está Millet y antes estaba Massa. Siempre se compara año contra año porque es la forma de ver la evolución de cualquier actividad. En Toyota hay una caída del 30%, en Volkswagen un 21%, cae menos. Y Fiat está muy golpeada, cayó un 42%. Después tenemos una empresa como Peugeot, que está cuarta, subió dos lugares, es la única variación. Le ganó el puesto a Renault y a Ford, que quedaron quinta y sexta. Ford cae dos lugares, desde el cuarto al sexto. Peugeot tiene el 9,3% del total, cayó un 47%, vendió 2.232 autos. Renault lo mismo, 2.209 autos, 9,2%, pero cayó un 52%. Es una de las empresas entre las top 10 que más cayó. Y es lógico, después vamos a tratar de entender el por qué. Ford cae un 41% hasta el 8% del mercado, mercado donde juega Ford, que es SUV y pick-ups. Abandonó el mercado de camiones hace años, autos, entonces ahí se concentra Ford con productos más bien caros y con Ranger como su caballito de batalla. Y después tenemos Chevrolet, Jeep, Nissan y Citroën mantienen 7, 8, 9 y 10. Lo de Chevrolet es preocupante, tiene el 4,4% del mercado. Es la empresa que más cayó con respecto al trimestre anterior, un 61%, ¿no? O sea, el cumpleaños que vino hace un año Chevrolet se llevó un 61% más de torta. Pero eso hay que pensar cómo lo repartimos entre la red, ¿no? Los concesionarios Chevrolet son más o menos los mismos. Algunos han desaparecido con estos años, pero fueron reemplazados por otros grupos que tomaron esas concesionarias en algunas ciudades, en algunos distritos, y ponen carteles de sus marcas para mantener a Chevrolet activa. Pero lo cierto es que vender 1.045 autos para General Motors en un mes en Argentina es muy pobre. Eso le da el 4,4%. Después Jeep, que tiene el 3,8%. Uno dice, bueno, ¿le va peor a Jeep que a General Motors? No, porque son dos cosas totalmente distintas. Jeep nunca fue una marca pensada para estar en los primeros puestos. Ni tiene concesionarios pensando que van a vender 500 autos por mes, como los tiene General Motors, y una estructura acorde a eso. Jeep es una marca que sabe a lo que juega en Argentina, y entonces es la que creció un 45% con respecto al primer trimestre de 2023. Y si le sumo RAM, que está en el puesto 12, no en los primeros 10, RAM tiene 1.014 unidades, sumó un 1.014% su participación. Lógico, vendían 10, 15 RAM, 1.500 por mes, de repente entra a Rampage, la rompe, vende 200 camionetas en un mes, y eso explota. O sea que si hoy hay gente que en los concesionarios tiene cara de no tener problemas, o al menos no le llegaron, son los concesionarios que venden Jeep y Ram, que es el mismo, ¿no? Eso sí, hay gente que tiene Ram, Jeep, por ahí tiene Fiat, tiene Citroën, entonces la alegría que le da tener ese concesionario es nada comparado con los problemas que tiene con las otras marcas. Pero los que venden Jeep y Ram, digamos, por lo menos los vendedores, están en otro mundo, producto de lo que venden. Y ahora vamos a ver también algunas características. Nissan cayó un 47%, es muy fuerte la caída de Nissan, y Citroën tan solo un 6,3%, que además prepara un nuevo lanzamiento del C3 Aircross en Argentina, que le puede dar una suba de su porcentaje. Nissan Jeep tiene 919 unidades, el 3,8, Nissan 908, el 3,8, y Citroën 806. Como les dije, estas 10 marcas tienen el 96% y queda 4% para las otras 30 marcas, que bueno, cada uno sobrevive como puede. Ahora bien, vamos a analizar por las marcas a ver qué es lo que está pasando. Arranquemos por Toyota. Hace un tiempo le hice una nota al presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, porque se empezaba a armar con un régimen ICD, el Hi-Ace, en Argentina. Y es como que Toyota, no sé si no quería reconocer la realidad, o le escribía en el diario de Yrigoyen, cosa que no creo, pero nosotros fuimos con información a ese evento, donde sabíamos, porque ustedes nos cuentan, o sea, nuestra realidad no es ir a comprar autos. Nosotros charlamos con los concesionarios, charlamos con los directivos de las terminales, pero la mejor realidad nos las da la gente que dice, che, me están llamando de todos lados, me están ofreciendo cambiar la camioneta, me toman la mía, me ofrecen descuento. Entonces, ¿en qué marca? En tal. Ah, mirá, Toyota te ofrece descuento, Toyota está haciendo descuento con entrega inmediata. Cuando fuimos y le dijimos esto, nos dijeron que no. Bueno, la realidad es que Toyota está haciendo descuento en Hilux, prácticamente en toda la línea de Hilux, y además hubo una noticia en estos días que se viene por primera vez un ajuste en Toyota desde que tiene la planta en Argentina en 1997. O sea, Toyota había resistido todas las crisis, todos los embates, incluyendo 2001, el tequila, lo que ustedes quieran, siempre Toyota tenía la misma o mayor cantidad de gente en la línea y la misma o mayor cantidad de producción de Hilux y SW4 con el proyecto IMB a partir del 2005, año a año. Está bien, uno llega a un límite, que es poner la fábrica a tres turnos como estaba Toyota, le agrega a Hi-Ace en un galpón, y vos decís, bueno, cualquiera que se refrie, va a caer. Lo que se refrió, según Toyota, no es la demanda interna. Ellos dicen que van a vender la misma cantidad de Hilux y la misma cantidad de SW4. Para eso, han topeado a SW4 antes del segundo escalón, para que no aumente un 54% su precio, y llegamos a la incongruencia que una Hilux tope de línea vale lo mismo, ya es una incongruencia, o en algún caso valía hasta más que la SW4 porque estaba topeada por un impuesto, el segundo escalón, el impuesto interno. Eso sabemos que no ocurre, porque nunca va a ser más cara una camioneta que paga la mitad del IVA que la otra, que la SW4, y porque además es más compleja de fabricar una SW4, tiene más revestimiento, más vidrio, más chapa, el portón, electrónica, tiene un montón de cosas, no puede ser que valga lo mismo que una pick-up. Cosas que ocurren en nuestra economía por los problemas que tenemos de impuestos distorsivos, los famosos impuestos internos. Pero Toyota decide ponerla ahí, a la SW4. Y en Hilux están haciendo descuentos, pero además van a tener 400 empleados menos. No es que lo van a echar, van a llamar a un retiro voluntario. ¿Qué quiere decir? Gente que por ahí tenga ganas de irse, aprovecha una condición ventajosa, empleados que le quedan pocos años para jubilarse, ven la posibilidad de aceptar un retiro. O sea, están buscando la forma de salir decorosamente de una crisis que le va a bajar la producción en unas 15.000 unidades para este año. Aunque ellos dicen que esto es por la caída de los mercados de Colombia, Chile y Perú, que cayeron entre un 20 y un 30% más o menos, entonces eso amerita bajar la exportación desde Argentina. Lo cierto es que también perdemos competitividad desde Argentina para exportar porque le ponen el impuesto país del 15% a la producción nacional. Y eso también debe ser un drama, porque un mercado que se pierde afuera, después no se recupera. Si un importador de Toyota o un representante de Toyota misma de un país sudamericano ve que hay una diferencia de 15 puntos a favor de Tailandia, bueno, obviamente va a decir, te agradezco Toyota Argentina, le voy a comprar a Tailandia. Lo mismo pasa con Nissan Frontier, con Ford Ranger o cualquier producto que exportemos. Así que esto fue un golpe no pensado para las terminales. Dicen algunos, yo no lo puedo comprobar, que gran parte del aumento que se vio reflejado en 2024 de los autos es porque le remarcan acá, al mercado interno, parte o la totalidad de lo que cobran por impuesto al exportar. O sea, le ponen un 15% a la exportación, absorben ese 15% bajándolo de los precios y eso recarga en gran parte o parte al mercado interno. Por eso también subieron tanto los precios internos. Claro, usted dirá, ¿y a mí qué me importa? Que le pongan un impuesto y que lo recarguen, a mí me aumentaron más todavía el cero kilómetro. Bueno, la gente no valida los precios de los cero kilómetro en Argentina y por eso hay concesionarios de primeras marcas que en el mes pasado, o sea, este mes todavía para mí que lo estoy grabando, pero para ustedes va a ser el mes pasado, en marzo, eran concesionarios que vendían 150 máquinas mes en otras épocas y ahora hicieron 5 boletos, 5 operaciones. O sea, es imposible mantener la estructura. Pero bueno, es la realidad. Eso es la realidad de Toyota. ¿Qué pasa con Volkswagen? Bueno, Volkswagen lanzó un Volkswagen Wix. Esto lo vamos a ver en muchas marcas que empiezan a acercar al cliente financiaciones a tasa cero, comprar tu vehículo con 10 millones financiado a tasa cero con 5 millones, con 12 millones. Bueno, van a tener que caminar y ver cómo es todos los pormenores. Lean la letra chica de todo esto. Volkswagen lanzó Volkswagen Wix, que es para Amarok B6, Avero, Taos, Ticros, no es para Virtus o Polo, por ejemplo. Pero además, Volkswagen tuvo la planta parada durante enero, febrero y los primeros días de marzo. Y esto le dio un duro golpe a lo que es la producción, lógicamente, no de Taos, porque bueno, si hay o no hay, se arreglan, pero sí de Amarok, que tiene un problema. Amarok tiene previsto una renovación estilística de la camioneta. Entonces, vos decís, bueno, si yo no fabriqué durante dos meses y medio, tengo una cadencia de producto para fabricar que no la fabriqué. Ahora tengo que definir qué hago. Lo fabrico porque no puedo atrasar la llegada de la línea nueva, porque si la quiero exportar, tiene que ser la nueva. La vieja Amarok no la quiere nadie. Y no hablamos de la nueva que es la Ford, el proyecto Cyclone, no, hablamos de la Amarok tradicional reestilizada. Así que le están poniendo unos descuentos tremendos a la lista de precios de Volkswagen. Si uno tiene la posibilidad de mirar la lista de precio oficial con la lista de precio real que manejan los vendedores, hay hasta 30% de descuento en Amarok B6. Y así en toda la lista, ¿no? O sea, hay descuentos increíbles. Entonces, ya sé, si yo te pego tres trompadas y después te acaricio, la foto de que te estoy acariciando no es muy buena si no veiste la película que primero te pegué tres trompadas, ¿no? Entonces, lo que aumentaron los precios entre diciembre y febrero y después vienen los descuentos y las caricias, bueno, es una engaña pichanga porque nadie cree que los precios con descuentos son mejores que los que había antes. Pero esa es la realidad de Volkswagen. Hay unos descuentos tremendos y seguramente van a tener que buscar el punto de equilibrio entre la producción, el stock y las ventas. Ah, algo importante. No vimos las ventas de unidades. Esto es clave. En marzo del 2024, Hilux 1.441 unidades, Ranger 1.305 y Amarok 876. O sea, cayeron como un piano. Amarok cayó un 56%, Ranger un 35% y Hilux un 45%. El producto más vendido de marzo, disculpen la desprolijidad, fue Cronos con 2.105 que cayó un 52% versus el primer trimestre del año pasado. Segundo, 208 con 1.951, 46% abajo. Crece un 62% Yaris, crece Yaris un 62%, llega al tercer lugar del podio y se va a 1.815. ¿Por qué crece Yaris? Bueno, porque los productos importados ahora tienen mayor facilidad de ingreso. Ya no hay retenciones tipo SIR a la importación, no hay trabas a la importación. Sigue habiendo falta de divisas para pago al exterior. Entonces, la empresa con más espalda, Toyota es la empresa con más espalda, es la que más vende, es la que más plata gana en el mundo. O sea, Toyota puede darse lujos que otras marcas no. Pueden decirle a la gente que le deben, che, ¿viste eso que te debía del año pasado? Bueno, me dieron un bono, compré toda la plata que tenía en pesos, compré un bono y lo van a ir pagando en cuatro cuotas. Así que en la medida que me lo vayan pagando, yo te voy transfiriendo. Además de decirle eso al que le debe, le dice, ah, y mandame, te hago nota al nuevo pedido. Mirá, mandame 1.815 Yaris, mandame Corolla 1.077 del Cross y 1.069 del Corolla tradicional. Entonces el Corolla Cross creció un 12%, el Corolla Sedan creció un 63% y lo banca. Toyota lo banca porque, claro, los precios que se manejan acá siguen siendo rentables, aunque no pase la plata para los mercados de exportación. Hay que esperar 180 días. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el dólar dentro de 180 días y ahí sabrán qué negocio hicieron. Otros productos que cayeron y otros que crecieron. Miren, en el ranking Corolla Cross 1.077, Corolla 1.069, Logan, Sandero y Stepway cayeron 38, 33 y 59%. No, Logan, Stepway y Sandero cayeron 38, 33 y 59. El Sandero casi que se destrozó, casi un 60% su venta con respecto al primer trimestre. Sumado los tres, dan 1.263 y quedaron sextos. El que sube también es otro importado, Polo y Virtus, que está acá a mi espalda. Subieron un 37%, Polo patentó 781 máquinas y Virtus algo así como 140. Y Amarok, bueno, ya se los conté, ahí están los primeros 10 de venta por modelo. Y después otro que sube es Renegade de Jeep, 38%, sube también un 79% Strada porque tienen para entrar y ven que hay un mercado que la necesita, sobre todo planes de ahorro, al igual que Jeep, y de los primeros 20, los que crecen una barbaridad, Volkswagen, a ver, barbaridad en porcentaje, 392% llega a un total de 408 unidades, T-Cross en el puesto 16. 71% subió Jeep Compass, llega a 348 en el puesto 18. Y 190% subieron las ventas de C4 Cactus, llegando al puesto 20, 339 unidades. Ese 10, 66 máquinas patentó en lo que va del mes. Ahí le conté las ventas por modelo y estábamos con las marcas primera y segunda. Toyota y Volkswagen, ¿qué pasa con Fiat? Bueno, es como le decía, Fiat apostó a los planes, tenía carteras de clientes, si vos tenés un plan de Fiat o de Jeep, habrás visto que te llamaron, te ofrecieron sacar el auto, te mimaron un poquito, cosa que antes nada, y aparecieron autos para planes de Estrada, para Fiorino, algunos Pulse, ¿no? Pero el que se destruyó es Cronos. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó, entre otras cosas, que el aumento de los precios en pesos y en dólares para un auto popular como es Cronos, la gente no lo puede validar. En fines del año pasado, con el dólar Blue, había operaciones de Cronos que se cerraban a 9.000 dólares billete. Vos le dabas 9.000 dólares y te daban un Cronos, entrada de gama, 0 kilómetro. Hoy ese Cronos vale 21.000, precio de lista. ¿Qué pasa? Y miren lo que es tratar de apostar y entender el negocio en Argentina, ¿no? Hay concesionarios que viendo que estaban vendiendo autos a 9.000 dólares, dijeron, esto no se va a repetir, voy a autopatentarme algunos autos porque de esa forma logro el objetivo, cuando logro el objetivo la fábrica me premia con dinero y me quedan unos autos que compré a pocos dólares que cuando todo explote, porque todo decíamos, todo explota, todo va a explotar, se va a ir todo el demonio, lo compré barato. Bueno, hoy que todo explotó y los precios se fueron a esa locura, es donde la gente dice, no, mirá, no estoy pensando en cambiar mi auto por un Cronos 0 kilómetro, así que te agradezco, pero no me interesa, no me interesa, no me interesa. El vendedor se cansa de llamar, lo llama al gerente y le dice, che, no invoqué ni uno. Bueno, va a haber que bonificar. Entonces empiezan los descuentos. La gente más o menos valida que un Cronos esté 14 mil dólares, una cosa así. Usted dice, ah, bueno, pero todavía el que lo autopatentó a 9 mil hizo buen negocio, si lo vende en 14 billetes ganó 5. Perfecto, ganaste muchos dólares, un 50% en dólares en dos meses. Ahora, vos vivís de vender autos, ¿no? Te tenés que dar vuelta y comprarle a la fábrica otro Cronos u otros Cronos para seguir tratando de venderlos. Cuando lo vas a comprar, los 14 que tenés en la mano no te alcanzan para comprar otro. Tenés que poner más dólares de tu chanchito para volver a comprar el auto que tenías autopatentado. Entonces, ¿cuál es el negocio? No hay, salvo que abandones el negocio de la venta de autos y digas, bueno, vendo todos estos Cronos que autopatenté y con esta plata me voy, no sé, a hacer otro negocio, sembraré maíz, qué sé yo. Que no te toque Córdoba con la chicharrita porque vas a estar en problema. Pero, más allá de eso, es un negocio muy complicado el que hay para la industria. Y esa es la realidad de Fiat hoy, una marca que está complicada porque fabrica Cronos y la mayoría los vende en el mercado interno y se le despedazó. Peugeot tiene al 208 como su caballito de batalla. Está andando bien. También, ¿se acuerdan que en Peugeot ustedes iban a comprar un 208 Feline? Decían, para planes no, es solamente para venta convencional. Ah, ¿y cuánto vale? Y un 40% más del sobreprecio que el precio de lista. ¿No lo querés? No importa, va a venir otro y me lo va a comprar. Bueno, hoy no existe más el sobreprecio para los autos en Argentina. Entonces, empiezan a ofrecer los autos a precio de lista, empiezan a achicar la deuda con planes de ahorro. El 208 más o menos se viene acomodando. Pero también va a venir un rediseño y nueva mecánica para el 208. Así que le puede dar todavía cierto aire a Peugeot su modelo nacional 208. Y además, por ejemplo, empieza a recibir una competencia un poco de los autos importados como Polo, que Volkswagen está trayendo algo más. Pero, como están en Stellantis, Fiat dijo, no, a largo no lo traigamos más. Y poquitos PULS. Entonces, todo eso también lo ayuda al 208, sin dudas. Vamos a Renault. Otra empresa que va a tener despidos o retiros voluntarios, para llamarlo de otra forma. 250 van a ser los trabajadores que Renault va a tener que sacar de Santa Isabel para acomodar la producción a lo que es la caída esta tremenda que les estoy contando. Renault tiene una gama vieja, eso lo sabemos todos. Sandero, Logan, eran autos que vendían relativamente bien y por eso Renault andaba bien en ventas, pasó a un segundo turno. ¿Por qué vendían bien? Porque si ibas a comprar un 208 y te decían 40% de sobreprecio, o solamente tengo la versión entrada de gama y por plan no te la entrego. Bueno, todas esas cosas que pasaban, te ibas a Renault y capaz que hasta te hacían un descuento en un Logan en el momento que nadie hacía descuentos o te vendían un Stepway con algún precio muy tentador. O sea que más o menos estaba estabilizada. Hoy en día son modelos muy afectados como lo es también Cronos, que la gente no está pensando en cambiar ese auto. Sobre todo los que trabajan con el auto no están pensando que es un buen momento para invertir y mejorar la empresa. Así que están con muchas posibilidades de perder un turno de producción, más allá de estos retiros voluntarios, para acomodar su fabricación al mercado interno. Bueno, porque Renault exporta muy poquito, muy poquito. La mayoría de lo que produce, incluso Alaskan, lo vende en el mercado interno. Solo Kangoo están tratando de llevarla a otros mercados, están trabajando fuerte para que vuelva a Brasil con el motor Flex y eso le va a dar un poquito de aire. Pero tienen que llegar. Ahora van a hacer un poco de ruido con los eléctricos. Sí, el eléctrico que no hace ruido va a ser lo que le va a permitir hacer ruido a Renault en estos meses hasta que llegue Cardian. Ahí veremos cómo pueden posicionarlo a Cardian, si lo van a poner a un precio competitivo para tratar de hacer volumen o lo van a poner alto para tratar de defender a los productos nacionales y tratar de maximizar las ganancias. Y si la gente banca un Cardian a precio alto, así que eso va a ser interesante. Hasta tanto, el nuevo proyecto que Pablo Sibila está trabajando todos los días para la fabricación de la pick-up, ese Concept Niágara que le mostramos en Brasil, sea, digamos, el puntapié inicial para que Santa Isabel empiece a pensar en un polo exportador. Así que bastante complicada está en esta transición Renault. ¿Qué pasa con Ford? Bueno, Ford es la que mejor está en crecimiento de exportación, porque la Ranger vieja, el año pasado, vendía muy poquito afuera. Entonces, cuando comparamos el primer trimestre del 2023 con el primer trimestre del 2024, los mercados de exportación de Ford le demandan más camionetas, a pesar de la caída de los mercados que afecta a Toyota y que afecta a Ford también, pero todavía sigue bien la exportación. Después, el mercado local, y ustedes lo habrán visto en el programa de ayer, en la nota que hicimos con Diego Barruti en el lanzamiento de Bronco, yo le decía a Diego si empezaba una guerra de precios y me negaba descuentos y cosas que sabemos que están pasando, porque los precios se dispararon a una locura en los autos y en las Ranger. Entonces, basta ver que la Ranger que probamos en julio del año pasado, tope de línea, 23 millones, llegó a 60 y pico de millones en enero. Y vos decís, pará, ¿no? ¿Quién te va a pagar esto? Bueno, ahí es donde Ford le bajó un 9%, los concesionarios ponen un 6% sobre su 14% de ganancia, ganan menos, todos ajustan, y es donde te empiezan a llamar para ofrecerte, si no querés cambiar tu Ranger o tu Hilux o tu Toyota o lo que sea, por una nueva, con un plan, con una financiación, o se guardan la bonificación y te pagan por el usado, los que vos decís, che, pero mi usado no vale esto, se equivocó, mirá que me van a pagar 20 palos esta camioneta. Ahora vamos a hablar del usado al final. Esa es la realidad de Ford, digamos que gracias a la inversión, la viene peleando bien, está complicada con la exportación y las retenciones del impuesto al país como todos. General Motors, otra que está muy complicada, volvió a parar la planta, acá en Alvear. Nosotros acá estamos rodeados de un problema que es, paró a Sindar en Villa Constitución y General Motors anda, para, anda, para, o sea que mucha gente que conocemos acá nos saluda cuando saca a pasear el perro y me dice, otra vez paró la fábrica. Y bueno, vivimos justo al lado de la fábrica de General Motors y de Sindar. Chevrolet es una marca que no entró, por ejemplo, en el Bopreal, no cree en esa propuesta que presenta el gobierno o no le interesa, no sabe cómo va a salir de esa deuda que tomó con el gobierno anterior y sí lo que vimos, muchas S10, cuando venía para acá el fin de semana, esta semana larga, en la ruta de Boer pasado, más de 25 camiones cargados con 6, creo que eran 6 por camión, S10. La mayoría bases y alguna Midna y B que han lanzado ahora, pero los precios, a ver, si ustedes miran los precios, no los que ponen en la página, porque hay otro fenómeno, no están poniendo los precios de los autos cero kilómetros en las páginas las empresas. Antes los ponían y nos decían, es un valor de referencia, el concesionario después negocia con el cliente. Y eso era una truchada, porque vos decís, el precio debería ser el precio. Imaginate que vos vas a McDonald's y le decís, quiero un combo, ese que vale 8.500 pesos, vale 12, papá, si no, no te lo doy. 8.500 te lo doy. No, no, y atrás tuyo viene uno y dice, yo quiero 3 combos, pero te doy 10 por combo. Bueno, a vos te lo vendo 3 por 30. No es así. Bueno, eso que fue así, hoy tampoco es, pero para el otro lado. O sea, hoy no ponen los precios muchas marcas, no solo General Motors, porque ese precio espantaría a la gente y no iría ni al concesionario, si ve que una pick-up de Chevrolet, una mina, está, no sé, 55 millones de pesos. No vas. Entonces, no lo ponen. Ahora, cuando vas, el concesionario te dice, mirá, de lista vale 55, créele al concesionario, pero yo te la voy a dejar en 45. Y vos decís, ¿será verdad que vale 55? No hay referencia. Y eso está pasando en muchas marcas y en muchos modelos. Esa es la realidad de General Motors, la vemos muy golpeada a la marca, realmente, y hay prevista una reunión importante a fines de abril con la red, donde les van a dar los lineamientos de cómo va a seguir la empresa. No se van a ir, no estoy diciendo nada de tremendamente así alarmista, pero falta decisión, falta un presidente en Argentina, ¿no? Lo que era Sarlenga, que no hay. O sea, cada vez hay menos gente en General Motors. Te puedo contar más de 10 personas que conozco que trabajaban en General Motors y no están más. Y no sabemos prácticamente quién los reemplaza. Así que muy, pero muy preocupante la situación de General Motors y su red de concesionarios. Nos vamos a Jeep. Bueno, Jeep creció un 45%, como le dije, gracias a los planes. Jeep era una marca que, con el plan de ahorro, vendía muy bien, no entregaba los autos. Y hay gente que le deben autos hace 8 meses, 9 meses. Bueno, llegaron los autos y se empezaron a entregar. No es que la gente está yendo a comprar 45% más de Jeep que el año pasado. Simplemente crece la marca por entregar una deuda de autos que no tenía. Esa es la realidad. Tampoco se están bancando los precios que dice la empresa. Por ejemplo, una gran Cherokee, 150 mil dólares. Tal vez haya alguno que la haya pagado, pero hoy se está vendiendo en 105, 110. ¿Quién banca esa diferencia? ¿Quién pierde? ¿Quién deja de ganar? Una parte de la empresa, otra parte del concesionario, de un producto que saben que no lo van a reponer. O sea, esa es la realidad. Lo que les contaba del Fiat Cronos, que te das vuelta y tenés que poner plata para comprar otro igual, acá es distinto. Tenés, no sé, ciento y pico de mil dólares clavados en el salón. Algunos compraron varias, gran Cherokee. No las podés vender y en un momento decís, che, mejor la vendo hasta perdiendo plata. Me hago de 110 mil dólares y veo que compro. No sé, compraré ocho Cronos con eso. Y trataré de comprar Estrada o comprar Fiorino. Es más fácil dividir ese importe en autos chicos y encontrarle salida que en un monstruo de estos que es difícil. Por lo tanto, va a ser difícil que haya una nueva entrada de vehículos caros como Gran Cherokee o como Ram 1500 Rebel, que estamos por tirar el test en cualquier momento al aire. Una pick-up que valía, precio de lista, 136 millones de pesos. Sí, 136 mil dólares. Bueno, la están vendiendo en 107 mil. Y no uno, hay varios concesionarios que estuvimos averiguando y están tratando de sacarse la Ram Rebel 1500 V8 en 107 mil dólares. Si es caro o barato, lo sabrá el que la está comprando. Pero lo cierto es que le pedían 136 y hoy piden 107. Y, bueno, Nissan también está afectada por la caída de mercados de exportación. Chile, Colombia, que son de los pocos mercados que se exporta desde acá. Y, bueno, ha tratado de crecer un poquito con Versa y con Centra nuevo. Tuvo un rediseño el Centra, pero no es que despegaron las ventas. Están entrando un poquito más y tampoco es tanto lo que está llegando de autos importados. Pero también Nissan es una marca que está muy venida a menos en lo que hace a las ventas. Ahora hay una acción con Nissan en estos días. Obviamente vamos a ir y vamos a tratar de conocer más sobre la realidad de la empresa. Y nos queda Citroën, Mercedes-Benz, camiones y buses. Citroën, ya les conté, más o menos está más o menos estable, un 6% abajo. Y tiene la chance de recuperar un poco. Va a perder al C4 Cactus en algún momento. Y va a tener este nuevo C3 Aircross. Más un producto que mostré en Facebook. El Basalt. Que ellos le llaman un subcoupé de cinco puertas. Bueno, es un auto de cinco puertas levantado al piso. Subcoupé de cinco puertas no existe. La Coupé de cinco puertas no existe. Pero bueno, todo marketing. Lo cierto es que si la gente lo compra y las ventas van para arriba, no importa si es Coupé o cinco puertas o lo que sea, lo que le va a importar es que se venda. Y por último quiero terminar con Mercedes-Benz, camiones y buses y con los usados, que también es para hablar. Porque Mercedes-Benz se está separando en el mundo lo que tiene que ver con la empresa Daimler AG en dos. Por un lado autos y vans y por otro lado camiones y buses. Eso obliga a que se vaya. Indio, me estás jadeando en el micrófono. En este momento la gente te está escuchando más a vos que a mí. Sí, querido. Este no es nuestro, está de huésped acá. Pero lo cierto es que Mercedes-Benz está con una inversión de más de 100 millones de dólares en Argentina. Si andan por la ruta 9, Manu, a Buenos Aires, viniendo de Rosario, en el kilómetro 90, van a ver el predio donde están haciendo su taller de repuestos. Y ahí también van a ser una nueva empresa donde van a trasladar toda la fabricación o ensamble de camiones y buses de la vieja fábrica de González Catán, de Enviray del Pino, a la ruta 9, a Zárate. Y también allí van a trasladar Reman, la empresa de remanufactura de motores, cajas, tapas de cilindro, etc. Un proyecto muy lindo, o sea que Mercedes-Benz Camiones y Buses está creciendo y está apostando al país. Lo que me cuesta entender, que lo decíamos en el programa de ayer sábado, es cómo van a ser con la gente, con los empleados. Porque los que viven cerca de González Catán, allí en Virrey del Pino, si tienen que viajar hasta Zárate para trabajar, es un problema. Trabajás ocho horas y te pasás cuatro o cinco horas arriba de un medio de transporte para ir y volver al trabajo. Así que ese será un problema que tendrá que resolver Mercedes-Benz. Pienso en voz alta, parte de los 400 retiros que está haciendo Toyota. Muchachos, vayan presentando su currículum de si viven en la zona en Mercedes-Benz Camiones y Buses, a ver si pueden cambiar de empresa con toda la experiencia que tienen en Toyota. Y lo que nos queda es, bueno, qué está pasando con los planes, los usados y esta caída del dólar. Evidentemente, con las nuevas reglas del juego, a la cual muchos argentinos no nos hemos acostumbrado, porque seguimos pensando como veníamos pensando en los últimos años, donde hay que guardar dólares porque va a explotar, va a devaluar. Se viene, bueno, se viene una devaluación tremenda, pero a partir de esa devaluación están todos hablando de que hay que volver a devaluar, de que el tipo de cambio ya está atrasado de nuevo. O sea, es una carrera estúpida entre devaluar, subir los precios y decir que está atrasado y volver a devaluar. Ahí el único que pierde es el consumidor. Pero lo cierto es que más allá de eso, el tipo de cambio hoy no se está corriendo. Está subiendo despacito el oficial, el blue está bajando y se están encontrando, ¿no? En torno a los mil pesitos. Y eso frena un montón de cosas y fundamentalmente el que tomaba esa decisión en caliente de decir, che, ¿cuánto se fue? Uy, a ver si el concesionario me respeta el precio, compro, cambio el auto. Y otra cuestión es el usado. Porque el usado, eso que vos tenías una persona que te tocó el timbre y te dijo, che, ¿vendés la Hilux que tenés en la puerta? No, no la vendo. Mirá, yo te ofrecería 20 palos por esta camioneta. No, no la vendo. De repente te llama el concesionario de Volkswagen y te ofrece una Amarok V6 en 33 millones. Ves decir, 20 la Hilux, 13 mil dólares, cambio una Amarok V6, no tendrá reductora, pero es cero kilómetros, llega la nueva, pero está cero, olorcito a nuevo. Lo vas a buscar al que te tocó el timbre y no sé si te va a dar los 20 palos que te ofreció. No porque sea una Hilux, sino porque ya no vale 20 palos. Y los precios de los usados van a caer y la gente va a tardar en entender que están cayendo. Porque si caen un 30% con bonificación en los precios es lo cero. Los usados tienen que acompañar esa caída. Pero como el usado no lo maneja un gerente o un dueño de concesionaria que pone los precios, mismo ese gran reventa que tiene 100 usados, ese se sienta a esperar que aparezca un dormido antes de decir, bueno, ¿sabes qué? Bajá los precios de todos los usados, vamos a perder plata en todo lo que tengamos. Entonces, todavía la gente cree que el usado sigue valiendo lo que valía. Y eso no es así. Mucho menos aquella gente que hizo plata metiéndose en lista de esperas de SW4, de Hayes, la sacaban y la vendían. O el concesionario que la sacaba por atrás y se la daba en reventa para que la venda. Y después comían un asado y se repartían la ganancia. Bueno, todo eso desapareció. Por lo tanto, el usado va a tener que acomodarse, lleva un tiempo más, pero obviamente van a tener que ir a la baja. Con respecto a las listas de precios, algunos celebran que no hay aumentos en los precios que van a venir para abril con respecto a marzo. No es para celebrar, porque digamos que no haya aumentos, pero los concesionarios están metiendo descuentos. Bajen las listas, bajen los precios. O sea, los precios oficiales tienen que bajar. Pero de verdad, no encubierto. Para que la gente pueda ver nuevos precios de valores de las cosas, reales, y ver si a esos precios reales se puede hacer alguna operación o alguna transacción. Mientras todo sea, si te hago un descuentito, vení, pasá para el fondo que charlamos porque acá hay gente. Eso no sirve. Lo que hay que ver es cuáles son los números que hay que manejar. Obviamente van a tratar de estabilizar la producción con la demanda, y si la demanda cayó un 30 o un 40%, va a caer la producción. Esos son menos puestos de trabajo. Es gente que se queda sin trabajo en la actividad privada. Ya no son ñoquis que no hacen nada en el Estado, que toman mate y comen bizcochitos. Esta gente que trabajaba y hacía producción. Bueno, la están echando también. Entonces, todo eso es un círculo vicioso que va a atender a que cada vez se vendan menos autos en Argentina. Algunos hablan de un rebote. Bueno, veremos. Nos acercamos al segundo semestre. Y los que creen en un rebote en el segundo semestre de la economía, Toyota y su presidente habla de un mercado que va a andar bien en el segundo semestre. Y ven un mercado de 380.000, cero kilómetros de este año. Otras empresas ya están más cercanas a 300.000 que a los 380.000. La realidad es que los indicadores que ponen para eso es, bueno, el campo, la cosecha, lo que era una super cosecha, ahora va a ser una buena cosecha. Las últimas lluvias hicieron algunos daños. El granizo hizo estragos en zonas como 9 de julio, por ejemplo. El calor, la seca que hubo en algunos lugares, también afectó a la cosecha. Y cuando éramos pocos parió la abuela y ahora tenemos a la chicharrita que está haciendo estragos en el maíz en la zona centro de Córdoba, esa cuestión. O sea que realmente que un país dependa de la lluvia, del sol y de un insecto para salir adelante es muy complicado. Son muchos valores, muchos factores que nos tienen que jugar. Y cuando tenemos una buena cosecha, por lo general tienen una buena cosecha en toda la región, con lo cual nuestro producto baja internacionalmente. Con lo cual también ahora vamos a tener un problema, que es, acá le dicen cariñosamente a los gringos, a los que tienen campo, bueno, ¿qué va a hacer el gringo cuando levante la cosecha? ¿La va a vender o la va a embolsar? Esa es la apuesta. Porque dicen que el dólar está atrasado, dicen que no es negocio vender la soja a este precio, el rinde parece que está bien, 50 quintales de soja está dando en algunos lugares. Hay algunas concesionarias que me hablan de gente que está en la máquina y les habla desde la cosechera y le dice, che, vos sabés que estoy teniendo 55 quintales de rinde, reservame dos Hilux, cuando pueda voy a cambiarla. Ok, pongamos que hay alguna zona que le está yendo bien y que hay una actividad que está más o menos bien. Hay que ver qué pasa todavía con la minería, con la energía, qué pasa con la actividad comercial, eso también va a depender mucho para que todo esto dé un mejor mercado. Y algo para cerrar, que me dijeron muchos concesionarios, porque hablé con más de 15 para este informe, es el humor social. Y no es que hablé en WhatsApp en una videollamada, hablé individualmente con ellos, algunos nos juntamos, pero sin que estemos en contacto, la frase humor social, no sé si alguna marca lo dijo en una reunión de concesionarios, o alguien habló y dijo eso, pero vieron cuando aparecen esas frases hechas como hay que salir de la zona de confort, vos decís, hace 10 años nadie hablaba de la zona de confort, de repente hablamos de eso y todo entiende. Bueno, ahora apareció el humor social o el mal humor social. ¿Qué es esto? La gente que todavía tiene para cambiar el auto, pero que no quiere hacerlo porque no quiere mostrar ante el grupo de empleados o de amigos o de gente con la que normalmente se rodea, que a él todavía le va bien y que tiene un auto nuevo, cree que no es el momento. Y eso es lo que también muchos concesionarios me han dicho de gente que le ofrecen un descuento increíble, descuento increíble, después comentaron los precios, una locura, ¿no? Pero ponele, che, mirá, te puedo vender al precio tal y no a este y que traten de hacer un negocio y le dicen, no es el mejor momento socialmente. Así que, bueno, esa es la realidad del mercado en este primer trimestre. Como siempre, nosotros lo que hacemos es, más allá de los números y las estadísticas que la pueden sacar en la página web, lo que queremos es charlar un poco sobre lo que nosotros vemos, sobre lo que podemos averiguar charlando con los protagonistas y lo más importante es leer después, es lo que yo hago los domingos entre las 10 y las 11, 12, me siento con el termo, ustedes ya lo disfrutaron en la editorial de la mañana, yo ahí es donde los leo y, por supuesto, ver cuál es la realidad de los que todavía piensan en cambiar un auto en Argentina. Gracias. 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 Gracias.